Si, si, ala Arriba, brazo, 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 brazo Y dos, uno, y dos, muy bien Cuando no estás aquí en el alto estoy triste Te extraño y te pienso cada momento Y el día de mi nada va a ser feliz Y hoy suspiro por tus besos Siempre me llevaré en mi mente y en mi corazón Y el sentí cada momento Y el sentí que es hecho de mí Y el sentí, y el sentí, y el sentí solo de ti Y el sentí que es hecho de mí Y el sentí, soy enamorador Vamos al bloque, residentes de la Argentina Con la familia Mamani ¡Hey! 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 ¡En lo que traucha! ¡Dónde están trauchas! ¡Dónde están trauchas! ¡D te trauchas! ¡Sí! Cuando nos das a mi lado estoy triste Te extraño y te vi nunca me amaré Leí mi trabajo y el sentir De noche suspiro a tus besos Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Estoy en sentir cada momento Y en sentir lo que has hecho de mí Y en sentir, me saber H evolving, en sentir sola Y en sentir, lo que has hecho de mí Y en sentir, estoy enamorado ¿Quién se ha hecho de mí? 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 ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse arriba! ¡Vuelvanse arriba! ¡Y los saicados en la sante! ¿Dónde están los saicados? ¿Dónde están los saicados? ¡Vuelvanse arriba! ¿Qué te has creído pues? Ahora nunca, ni otra vez ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse! ¿Dónde está? ¡Y los saicados en los míbales! Arriba, Torino Vilca, Doña Juana Ayújera, los pasantes, dos mil diecinueve Vámonos arriba, brazos arriba Regimiento San José, ¿dónde está el Regimiento San José dos mil diecinueve en Zabaya? Bienvenidos Eres como eres, una sinvergüenza No caeré con mi queridos, y los cielos corazones Dices que me quieres, y luego te marchas No queda de malas niñas, no estoy con mi cariño Y me vales y te descubro después de mi que ser Ay, no me vales que te extraño Pues que te trajo el Regimiento San José dos mil diecinueve en Zabaya No queda de malas niñas, no estoy con mi cariño No queda de malas No ande lo que nos alegre Dónde está los Vilca, dónde está los Vilca con las manos arriba Ey, hey, hey Ahí está lo que trazo Ya estamos ya Con la familia Si no me parece que me encontré después de mi deseo Si no te quieres creer que si me da que me va a dormir Me toca en el brazo y no me lo mandó La loca me trae al sol, el sol, el sol Si ¿Dónde estás familia, mamani? ¿Dónde estás familia, mamani?